Y ahora sí llegó el momento de descubrir cómo le fue a las estrellas en la alfombra roja de los premios Billboard y por supuesto, Quique, nuestro fashionista, no podía faltar. Que ayer la pasamos súper bien en la alfombra. Sí, la verdad que sí, no nos podemos quejar pese al intenso calor que se sentía, pero bueno, ese es otro tema, hablemos de los mejor vestidos de la gente. Dale, ¿qué te parece si comenzamos con Gaby Estino, que llegó espectacular, vestida por la diseñadora dominicana Janine Azar, este vestido estaba pegado a su piel. Era una tela transparente y está todo hecho a mano, metalizado, lo que pese a ese vestido y Gaby se veía radiante y lo bien que hizo, lo bien que lo hizo en el show, en la conducción, me encantó. Oye, aparte, ¿cómo no se iba a ver radiante? Se iba muy bien acompañada, presumiendo amor y toda la cosa, ¿no? Oye, ¿y qué me dices de Fernanda Castillo? Me encantó. Dime si no te hace acordar a Jessica Rabbit, ¿qué es este vestido? Lentejuelas, Scott en B, y Fernanda me estaba contando que la tuvo muy difícil porque está engordando para una película, entonces se le hizo complicado buscar vestidos, pero estaba feliz. Esta opción para mí le quedaba espectacular, destacaba las curvas que tiene y nada, se ve regia. Se veía divina, fue definitivamente la noche de las mujeres, porque hubo bastantes que se veían espectaculares como... Catherine, que yo digo que ella es la reina de Billboard, porque año tras año, cada vez la tiene más difícil encontrar un vestido espectacular y superarse. Ella ha utilizado varias veces Oscar de la Renta y como esta era una época, una fecha muy especial, eran 20 años, este vestido, este vestido Oscar de la Renta y los accesorios, esos aretes hay solamente tres en el mundo que se han hecho y Cathy tiene eso. Oye, ¿y hombres hay en esta lista de mejores vestidos? Claro que sí, Jessy. Maluma, que estuvo con nosotros también ayer en la alfombra roja, vestido por Dolce & Gabbana, espectacular. O sea, este traje está pero increíble, un tono bordeaux, sin medias, unos zapatitos espectaculares de terciopelo, mira el accesorio que tiene colgadito acá dorado. Oye, ¿y los lentes apropiados o se los hubiese citado? Se ve que los debe necesitar, porque hace unos días nos nos encontramos con María Celeste y con Ronda en un restaurante y tenía puestos anteojos, así que se ve que debe estar necesitando. Pero igual le quedan bien, si no le quedaran bien usaría lentes de contacto. No, claro, se ve divino. Y aparte otro espectacular de la noche. Acaso, esto está de apaga y vámonos todos, porque Araceli Arámbula, para mí, esta es su mejor alfombra, creo que, pero lejos, ¿eh? Me encantó este vestido, súper transparente, tiene un cuerpazo. Aparte, ella sabe cómo pararse, cómo mostrarlo y tenía a más de uno con la boca abierta. Estaban los hombres que se derretían, no solamente por el sol, sino por verla. Y además ella es súper dulce y todo, pero además sabe cómo pararse, sabe cómo mostrar ese vestido. Porque no es un vestido, no cualquiera se lo puede poner. No, claro que no. No es solamente tener un buen cuerpazo, sino también es saber desfilar este vestido, saberlo modelar. Oye, y en cuanto a los peor vestidos, me llama mucho la atención. Acá pido perdón a la gente porque tiene que ver esto. Señores, disculpen en sus casas porque esto está difícil. Yo calculo que vos vas a estar de acuerdo conmigo en todo. Es difícil al momento de elegir un vestido que le vaya a gustar a todo mundo. Claro. Mira, Karol G, ayer hacía 97 grados en Las Vegas, que me expliquen porque ella medio estaba destemplada, no sé qué le pasó, porque esos guantes con el calor que hacía, había gente que se desmayaba de tanto calor que hacía en la alfombra roja. O sea, aquí lo que no le atinó fue en los guantes o en todo. No, no, los guantes y el vestido estaba fatal. El vestido era como una copia del que usó Angelina Jolín en unos Oscars donde sacaba la pierna. Ah, me acuerdo, de ese claro. Sí, esta es una mala versión. Pero bueno, y además el cabecho, bueno, ni hablar porque se quitó las extensiones y estaba toda despeinada. Wow, Carmen Aúb me sorprende que la tengas aquí porque siempre la pones tú en tu lista de las mejores vestidas. Desde que conozco a Carmen está en la lista siempre encabezándola, siempre llega espectacular vestida. No sé qué pasó acá. ¿Qué le falló? No sé, los flecos, todo. Yo creo que había mucha combinación de todo. A mí me daba ganas de agarrar una tijerita y cortar todos esos flecos y sacarlos por completo. Me parece que había mucho, mucho, o sea, estaba muy cubierta, había transparencia, flecos. Cuando se movía me parece que no fue... Bricho. No, y la carterita, la carterita, la carterita fue como la frutilla en la torta. Sí, creo que ahí está un poquito de... Sí, fue como demasiado. Cardi B, que está embarazada y está preciosa. Pero ¿qué pasa? Este vestido parece una señal de ajuste de los 80 de la televisión. Parecía que hay que decirte también. Bueno, parece. Están embarazadas, yo sé, el vestido... Sí, pero el vestido, la tela, los colores. Todo. Yo creo que si se lo hubiese puesto en un color sólido, en un color azul o en un color negro, hubiese sido mejor. ¿Y en el escenario mejoró? En el escenario completamente. Utilizó un vestido de Tom Ford divino, divino, divino. Que cuesta una fortuna. No sabes lo que es. Tienen las mangas como metalizadas. Ay, ahí está, mira. Perfecto. Acá la estamos viendo divina. Bueno, no, no este vestido, el otro. Este es el primero. Este es el que utilizó en la alfombra roja. Ahora vamos a ver. Este es el que utilizó en el escenario. Es un vestido de Tom Ford que a la modelo que lo está llevando en la pasarela, que es súper flaca, se le ve espectacular. Pero a ella en esta presentación también, a pesar, mira que tiene una panza, está embarazada. Bien. Las mangas metalizadas, el color del vestido le queda bien. En el escenario se veía espectacular. Bueno, además se veía divina. Bueno, y vamos a terminar porque los hombres tampoco se salvaron de estar en esa lista. Bad Bunny. Bueno, acá yo ya no tengo ni cómo defenderlo. El traje es de Gucci, cuesta una fortuna y media. O sea, más que una fortuna. Yo lo defiendo porque es su estilo. Sí, su estilo fatal. Porque mira las botamangas, mira esos zapatos con esa puntita y encima se puso una cruz. Y el tema del billetito pasándoselo por la cara, Bad Bunny le podemos poner en lugar de Bad Bunny. Ay, ay, ay. Bueno, los que no le atinaron, la verdad que es muy difícil. Gracias, Quique, por darnos esa lista. Bueno, en la próxima ya nos tocará estar en uno del otro lado. Viene en Premio Este Mundo Pronto. Ah, bueno. Se pueden redimir. Ya llegamos entonces. Presentó una demanda por plagio en Nueva York, alegando que Loca era virtualmente una copia de su tema llamado Loca con su tigre. Después de evaluar la evidencia, una corte le dio.